¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces tenemos ya apartado y pues para la agilidad de nuestra cocina y para atender a nuestros clientes, tenemos porciones de 200 gramos de helado y un vasito y medio de leche. Muy bien. Equivale más o menos a 270 gramos más. Vale, hacer malteadas no es tan difícil, pero sí tiene su truco para que logremos la textura que nos gusta, ¿no? Eso es lo que buscamos. Por eso el helado debe estar bien inhaladito, que esté bien refrigerado, no lo dejemos por fuera antes de tiempo. Y pues la leche no puede ser más de la adecuada, porque entonces nos va a quedar como muy aguado y va a perder como la textura que estamos buscando en nuestra malteada. Empecemos entonces con cuál, con el helado de fritos rojos. Vale. Listo. Vamos a empezar con esta. Bueno, también ayuda mucho tenerlas dentro de las bolsitas, mantenerlas ahí. Por el peso, por lo que hablábamos ahorita, de que tenga el peso ideal. Y conserva mucho más el frío. Y que conserve el frío cada una como un bloquecito, ¿me entiendes? Hace como un hielito. Listo. ¿Todo se va a ir a la licuadora entonces? A la licuadora va el helado, el helado y la leche. Muy bien. Y a los toppings y todo esto va posteriormente cuando estemos decorando nuestra malteada. Además, que es lo más rico, las gomas, el... Claro. Oye, eso es algo que casi no hacemos los colombianos. Es muy raro porque sí es una costumbre muy gringa, muy americana. El hecho de acompañar las hamburguesas, los perros, la pizza, incluso en algunas ocasiones con malteadas. Nosotros siempre buscamos algo más líquido. O más ligero. Sí. Y mira que acompaña muy bien. Hay muchas personas que vienen a nosotros a buscar su malteada para acompañarlas con unas papas como las que hacíamos ahorita. No necesariamente tiene que ser una hamburguesa, no necesariamente tiene que ser como una comida pesada, sino que esa combinación de la malteada con las papas es muy rica. Y hay gente que se come las papas, o sea, las untan la malteada, aunque suene asqueroso, hay gente que disfruta esa combinación y lo hacen. O sea, llegan a los negocios solamente a pedir una malteada y unas papas precisamente para hacer esa combinación. Bueno, le pusiste ahí ya un vaso. Medio. Ah, medio vaso. Vamos a echarle el otro vasito. Sí, no, y lo que tú dices, de hecho, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una de las personas que lo hablo. Las papas con la malteada es un cazado demasiado rico. Yo nunca he hecho la combinación, pero tendré que hacerla en algún momento. Uno tiene que probar de todo a ver con qué se queda y qué le gusta. Liso. Entonces, ahora sí vamos a licuar. Sí, dale. Muy bien. Entonces, la idea es usar los niveles bajos de la licuadora, no muy rápido, porque buscamos que la textura sea más granizadita. Claro. Sí, para que no sea como tan. Y la idea es que sea poco tiempo. Nosotros ya teníamos el lavado de acá, un poquito, entonces, pues, se nos licúa muy rápido, ¿sí? La idea ya es venir a nuestros vasos. Y ahí está prácticamente nuestra malteada de frutos rojos. Bueno, además que hay una gran posibilidad y una gran variedad de hacer malteadas. Tenemos malteadas de todos los sabores que se nos ocurran mientras exista el helado, ¿cierto? Exacto. Así se nos facilita también innovar un poquito y consentir a los que tenemos en casa si queremos hacer algo especial algún día. Y es muy rico y pues es algo que de verdad deberíamos hacerlo todos en casa. Bueno, que esto es otra cosa a la que tenemos que hablar. Hoy en día es mucho más fácil tener, comprar un aparatico de estos que ya viene con la porción, la cantidad del producto. A diferencia de antes que obligatoriamente tú debías tener una batidora en casa, saber hacer una chantilly desde cero. Y pues esto facilita mucho más el proceso, ¿no? Claro. A nosotros nos lo facilita mucho más acá por nuestros clientes. Y en casa pues porque no tienen que tener una máquina o algo industrial para hacerla. Lo pueden hacer pues divinamente en casa. Muy bien, ahí vamos con los toppings entonces. Vamos con los toppings y nos faltaría nuestros dos barquillos. Que no pueden faltar. Yo creo que en cualquier cosa que lleve helado debe haber un barquillo para que le haga ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, sí. Oye, genial, mira que sencillo, que rápido también. Nuestra primera manteada. Súper. Ahí tenemos la primera. Vamos a ir con la segunda entonces. Esta ya sería de chocolate. Me imagino que también los toppings se eligen según el sabor. Según el sabor, sí. Y digamos que acá tenemos entre las nuestras, tenemos malteadas de vainilla. Entonces pues las vainillas las llevan unos caramelos y otro tipo de toppings como tú bien lo has dicho. Listo. Vamos con el helado de chocolate. Bueno, ¿qué otros sabores encontramos dentro de las combinaciones que tienes para los batidos helados? Bueno, nosotros en el tema de las malteadas tenemos frutos rojos, que fue el primero que hicimos. Esta de chocolate y vainilla que sería pues como la unidad que nos faltaría. Ajá. ¿Sí? La verdad, esa de frutos rojos es la que más linda se ve. Sí. Sí. Entonces como es la que más linda se ve, tú sabes que la gente se enamora. Todavía entra con nosotros, sí. De verdad, dan mucho deseo como de consumirla. Entonces es como la que más. Sería la que más sale entonces. La que más sale acá. Y uno pensaría que es la de vainilla, porque pues digamos que la vainilla es ese comodín que uno tiene cuando va a ordenar algo en un restaurante. Si uno no sabe qué pedir, vainilla. Vainilla. Para ir a la segunda. Sí. Bueno, y chocolate pues que ya es como para el que le gusta demasiado. Sin embargo, el chocolate tiene que tener un punto, porque cuando las estábamos haciendo y estamos formulándolas, casi no encontramos como el equilibrio de que el chocolate no fuera invasivo a la leche, que no fuera ya muy cargado. De eso que ya se vuelve como hasta hostigante. Vamos a darle nuestro poquito de licuado. Listo. Es muy poquito lo que debemos darle también, ¿no? Sí. Y pues bueno, contando con que nosotros como la tenemos acá un poquito reposada y tanto después ha perdido frío el helado. Pero la idea es que ustedes lo saquen de la nevera y de una vez lo monten en la licuadora para que puedan tener una textura un poquito más espesa. Claro, se saca directamente para eso. Si no, mientras tanto lo mantienen en la nevera para que no les vaya a perder el frío y les quede con la textura. Igual, para el gusto se hicieron texturas, colores, sabores. Sabores. Entonces, si ustedes prefieren una bebida mucho más suelta, pues le ponen un poquito más de líquido. Si prefieren una bebida mucho más espesa, porque hay gente que le encantan las malteadas y los batidos súper espesos, que prácticamente son ya una gelatina. Ya, exacto. Un flan. Pues también lo hacen. Esto es a gusto de ustedes. Aquí simplemente les damos ideas y algunos parámetros como para que sepan por dónde ir y cómo hacer el proceso y la preparación del producto final. Pero ustedes son los que deciden qué le ponen, qué le quitan. También les hemos dicho siempre, jueguen con lo que tienen en casa. Acá tenemos un ingrediente diferente al de la otra malteada, que es el brownie, por lo que ya vamos a una malteada de chocolate. Claro. Muy bien. Además que el brownie, aunque uno pensaría que ya es demasiado chocolate, tiene ese toque un poquito amargo en algún punto. Sí, como un poquito. Y que es un poquito sello también. Entonces, la ayuda. Oye, genial. Dos malteadas deliciosas, súper chéveres para que ustedes también consientan tanto a los pequeñitos como a los que les encanta el dulce dentro de la casa. Y si no, pues vienen a visitar a Juan y a su equipo en Winston. Pues acá estaremos encantados de recibirlos a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Compartimos muchos detalles y muchos tips bien importantes con nosotros. Es con todo el cariño del mundo. A ustedes también les agradecemos por acompañarnos una vez más. Aquí estamos de lunes a viernes, ya saben, 10 de la mañana o antecitos, para que cocinemos juntos, aprendamos, conozcamos y sobre todo nos arriesguemos a entrar a la cocina sin miedo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina